Está aquí y está listo. Poderoso César. Muy bien, en marcha. ¡Todo el mundo! ¡Adiativirus! ¿Cuáles, chico? ¡Ay, sí! ¡Fuérmelo! ¡Adiativirus! 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 ¡Aquí! 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 ¿Antivirus? No te portes así, ¿eh? Ahí te pasaste. Me hiciste morder el polvo. ¿Querían antivirus? Les di antivirus. Así que ahora regresen a sus carrozas de carreras. ¿Por qué hablar cuando puedes volar? Así que así, ¿eh? ¡Gracias!